noticias de interés de bugalagrande en el marco del seguimiento adelantado a las obras de reestructuración del ferrocarril en bugalagrande la administración municipal visitó la segunda fase de la intervención de esta importante obra recordemos que la primera fase se llevó a cabo el año pasado donde se dio inicio a la reestructuración y hoy en esta segunda fase se están adelantando trabajos de acabado y toques finales cabe resaltar que esta obra contará con espacios de la biblioteca municipal un auditorio para 144 personas las oficinas administrativas oficinas de turismo y exposiciones temporales y en el momento esta obra cuenta con un avance del 20% de la finalidad total de la intervención también es de suma importancia que la comunidad conozca que los contratistas de esta obra tienen como plazo ocho meses para la ejecución de la misma y de acuerdo a lo que hemos conocido en el mes de septiembre deberá ser entregada en su totalidad en esta nota dialogamos con daniel vanegas quien es el arquitecto residente de esta obra de la estación del ferrocarril y nos cuenta de los avances de estas intervenciones estamos adecuando actualmente los muros en revoques y pinturas y la parte eléctrica se está adecuando totalmente para que todas las instalaciones internas queden iluminadas y con toma corriente esta obra se espera inaugurar en el mes de septiembre para complementar la la oferta cultural del municipio con espacios exteriores para teatros andenes exteriores también para circulaciones y goce del público y aparte pues de las instalaciones que ya cuenta la estación del ferrocarril para la parte cultural estas son noticias de interés porque bugalagrande avanza jorge eliense rojas alcalde municipal